¿Qué es la conclusión de los Panamericanos? ¿Qué es la conclusión de los Panamericanos? La conclusión, el análisis es que estamos teniendo tiempo, hemos podido organizar estos amistosos que nos va a servir muchísimo, los partidos internacionales siempre ayudan a un equipo a mejorar, a seguir creciendo. Y por suerte hemos podido conseguir rival, en este caso vamos a tener la oportunidad el día miércoles de jugar con Ecuador, poder jugar dos veces con Ecuador, después poder jugar con El Salvador dos veces y terminar con Argentina previo a la competencia. Así que bien, el grupo viene trabajando muy bien, son jugadores profesionales, son muchachos de que sabemos de que va a ser un reto muy duro, más aún cuando el cupo para poder llegar a este anhelo es bien limitado. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, el trabajo se está haciendo muy bien, todos están con una gran predisposición y bueno, finalmente esperemos hacer bien todos estos partidos preparatorios para llegar de la mejor manera al torneo. Y eso, lo cual voy a repetir, resalto de que estos amistosos nos van a ayudar muchísimo. Siguiente pregunta, Latina, por favor. Buenos días, profesor Solano. Por aquí. ¿Qué tal? Quería consultarle, de cara a lo que van a ser estos amistosos, en qué puntos, se podría decir, críticos de la selección peruana que ha observado usted en todos estos meses de trabajo, va a ser mayor, se podría decir, incidencia en temas de repente defensivos, ofensivos. Y segundo, ¿de qué manera podría trabajar para que sus jugadores no se desconcentren estas semanas, donde muchos de ellos, si bien es cierto, no es su trabajo, pero van a tener que buscar nuevos clubes de repente de cara a la nueva temporada y podrían desconcentrarse? Bueno, yo creo que el plantel, hemos dicho, hemos tenido una charla, yo creo que tenemos que estar todos pensando en el objetivo principal que es representar a la selección. Sabemos que un poco estas fechas son medio complejas por el tema de las navidades, obviamente recibir el año, pero creo que hemos tenido bien organizado la programación. Creo que los jugadores tienen que dedicarse al 100% a la selección, no tienen que distraerse con nada. Cada uno después que acabe su participación con nosotros, esperemos que sea de la mejor manera y cada uno va a decidir su futuro. Así que por ese lado estamos tranquilos. Vuelvo a repetir, el equipo está, los muchachos están con todas las ganas de hacer su propia historia. Estamos tratando de crear, de hacer un anhelo que no ha sucedido anteriormente. Si no me equivoco, Perú participó en una Olimpiada en el año, cuando muchos de nosotros creo que todavía estábamos, no estábamos ni en los planes, creo en el año 36. Si no me equivoco, fue una participación. Pero queremos ese anhelo, queremos cumplirlo. Ya tenemos grandes ejemplos con la selección absoluta. Hemos podido llegar a poder hacer estos anhelos. Entonces yo creo que ese es el camino, ese es el reto. No va a ser fácil, pero creo que hay capacidad. Estoy muy contento con el plantel, la forma que vienen haciéndolo. Y vuelvo a repetir, hay que tratar de enfocarse al 100%, es la selección, lo máximo. Ahora vamos a representar al país y sabemos que hay que tener el compromiso y la dedicación. Así que yo creo que el grupo lo está asimilando y esperemos, Dios quiera, poder llegar de la mejor manera a estos Panamericanos para poder clasificar a estas Olimpiadas. Siguiente pregunta, RPP. Hola, don Alberto. Por acá, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Preguntarte de forma inmediata por el rival, por Ecuador. Dos partidos, el 18 y el 21. ¿Qué conclusiones de manera específica buscas encontrar tú de este encuentro en específico? Y un comentario breve sobre el campeonato obtenido por hoy nacional. Gracias. Bueno, sin duda, es un poquito estas categorías. Bueno, en este caso, Ecuador no ha tenido participación en los últimos amistosos. En esta fecha FIFA, que por ahí tuvimos nosotros la suerte de poder jugar con Colombia, ellos no han tenido participación. Pero uno, conozco al entrenador, conozco al técnico, él ha estado con la selección mayor. Justo jugamos un amistoso que nos tocó jugar con la selección absoluta y utilizó muchos chicos de esta sub-20 que estuvieron jugando estos panamericanos. A veces es un poco complicado porque no te deja una imagen de los últimos partidos, de lo que haya hecho, pero conozco un poco la idea. Y lo que tratamos es nosotros imponer lo que nosotros queremos de cara al primer partido que va a ser Brasil. Y lo que tenemos que hacer es Brasil, trataremos de consolidar al equipo. Tenemos que ser un equipo muy compacto, muy sólido, donde tenemos que pensar en que, sabemos que en esta competencia, este nivel, si no tenemos esa solidez, porque es un torneo tan corto donde no te da margen de error. Tenemos que ser un equipo muy sólido, muy compacto. Así que, bueno, esperaremos, vamos a ver qué va a presentar Ecuador. Es una incertidumbre ahorita mismo porque no sabemos, bueno, han mandado la lista. Por ahí trataremos de asemejarla a lo que hemos visto anteriormente con la sub-20, que creo que van a estar muchos estos chicos. Es una buena selección, es un buen sparring y esperemos, pues, estar a la altura y que nos sirva el partido más de cara a lo que va a ser el primer encuentro con Brasil. Y después felicitar a Binacional. Binacional creo que meritoriamente ha aprovechado bien su localía. Y, bueno, el último partido aguantó el resultado, que lo único que sabían que lo que necesitaban, sabían lo que tenían que hacer y lo cumplieron. Hay que felicitar al fútbol peruano, que siempre es bueno que se asumen más, que se asumen más competitivos, más equipos, que no sean siempre predecibles los mismos de siempre. Y la verdad que hay que felicitar a todo el plantel, pese a su momento duro, difícil que vivieron, esta coyuntura con un compañero, pero creo que, bueno, hicieron los méritos para salir campeón. Siguiente pregunta. Gol Perú, por favor. Señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos. Confirmamos los estadios para los partidos con Ecuador, las fechas también con El Salvador y Argentina, tengo entendido que es el cierre antes del viaje, los escenarios. Y una consulta que quería hacer, Señor, el caso de Cabello y Sebastián Latorre, tú has estado en el día a día con ellos cuando han estado en la selección. Pero sorprende que no estén en esta lista final, o al menos en este microciclo último. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Sí, bueno, los escenarios, el día miércoles está confirmado a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional. Aquí Nico, el jefe de prensa, nos va a dar un poco, le va a dar los alcances, los detalles. Creo que va a ser entrada gratuita, si no me equivoco, pero va a ser con un intercambio de regalos. La gente puede venir al estadio y con la voluntad, algún regalo, obviamente para un albergue, me parece, es un albergue. Ahí Nico les puede dar detalladamente a qué grupo va a ser. Y esa es un poco la temática del día miércoles. Vamos a jugar el día miércoles en el Estadio Nacional a las 4 de la tarde y el día sábado jugaremos aquí en la Videna a las 9 y media de la mañana. Después los otros partidos, el cronograma, estamos por confirmar, pero sin duda se juega de todas maneras el 8, si no me equivoco, el 8 contra El Salvador y el 11. 9, 11 y 13, perdón. 9, 11 y 13. Bueno, el 9 jugamos con El Salvador, el 11 repetimos y el 13 terminamos con Argentina previo al viaje a Colombia. Después, bueno, es un poco la competencia, Carlitos Cabello, el mismo La Torre. Tengo jugadores, a veces son decisiones que tenemos que tomar, no dejan de ser grandes jugadores. Pero bueno, uno a veces estila a elegir por algún perfil, es la única manera, es la única razón. Tengo en esa posición, en este caso está, tengo a Medina, tengo a Aguilar y tengo a Rabanal, perdón, Eduardo. Así que, bueno, son decisiones técnicas, nada, esa es un poco la parte media dura que nos toca lidiar. Y bueno, esperaremos, yo creo que confío en los jugadores que ahora mismo tengo en este plantel. Después vamos a hacer una lista más corta, pero bueno, de momento son los jugadores que hemos elegido. Y bueno, esperemos poder sacar buenos resultados y no equivocar en las decisiones. Siguiente pregunta, Fox Sports, por favor. ¿Cómo te va? Por acá. ¿Qué tal? A ver, de hecho lo que significaron los Panamericanos puede servir de cierta lección para enfrentar este torneo que viene. En este caso, en esta oportunidad, ¿qué podemos ver en general del equipo de Solano? Y la segunda va referida a Aldair Fuentes. Tengo entendido que ya lo tienes ideado más en el medio campo seguramente. ¿Y qué es lo que pretende de Aldair para ese torneo y para tu equipo? Bueno, lo dije al comienzo a uno de tus colegas en la pregunta de que siempre todo sirve. Los Panamericanos, fue un poco difícil la coyuntura, lo que nos tocó vivir. Ir a un torneo sin tener partidos de práctica no es fácil. Fuimos derecho a la competencia. Y yo creo que ahora mismo al dedicarnos las últimas fechas, cuando la Selección Absoluta ha tenido que viajar y nosotros ya dedicarnos al 100%, nos ha ayudado muchísimo para poder programarnos mejor. Estos amistosos nos ha servido de mucho, nos va a servir de mucho. Entonces, ahí están mucho las diferencias, porque al ver un equipo, a veces no es fácil ver un equipo entrenar, entrenar en el día a día y después la prueba siempre más importante son los partidos. Y eso es donde nos dan un lugar para ver en qué condición estamos, en dónde nos encontramos. Después, claro, Aldair es un jugador que podría, en ese caso, jugó, yo lo utilicé central, pero ahora se nota que él prefiere jugar más en la volante y viene rindiendo muchísimo en la volante. Y sin duda hay que hacerlo jugar al jugador donde se sienta más cómodo. Y yo creo que Aldair viene siendo para Alianza, fue muy importante en este torneo. Nos da mucho gusto la madurez que ha alcanzado y ojalá, pues, bueno, que toda esa experiencia vivida, lástima que no pudieron conseguir su objetivo, pero toda esa experiencia vivida, nos pueda volcar en este grupo porque es un jugador importante como todos los que tengo. Entonces, esperemos, ojalá Dios quiera, que nos sirva muchísimo para el equipo. Siguiente pregunta, por favor, las voces del fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Te quiero tocar de dos jugadores. Primero, Clíber Aguilar y segundo, Marcos López. Ambos están jugando ya uno en primera peruana y ahora el otro está jugando afuera. ¿Cómo has visto el crecimiento de Clíber Aguilar y cómo ves la consolidación de Marcos López? Bueno, sin duda, Marcos López ya lo viene demostrando, por algo viene a la selección absoluta. Es un jugador que tiene mucha velocidad, requiere, bueno, es un chico que viene creciendo de a poco. Yo creo que ahí va a tener una buena disputa en la selección absoluta cuando tiene Trauco, teniendo los Trauco delante. Yo creo que por ese lado nos pone a nosotros muy contentos la gran predisposición que ha tenido Marquitos al llegar acá a la selección a incorporarse con todos nosotros. Es una etapa donde él, medio que estaban de vacaciones, pero él me pidió, tenía ganas de venir y eso uno lo valora. En el día a día lo ves que es un jugador que va madurando y madurando y eso nos pone contentos. Aguilar es un chico joven, es de la misma edad que Yuriel Sely, es un chico que ha dado un salto rápido después de una sub-17. Ahora mismo ha tenido en los últimos tramos de Alianza Lima participación. Entonces, es un chico que tiene también todas las condiciones para seguir creciendo. O sea, nos pone contentos porque ve jugadores jóvenes de cara al futuro para lo que venga en la selección. Cuando toque la etapa esos recambios que tanto hablamos, hay gente, no sé si los recambios, pero van seguro, van a tener competencia de cara al futuro o la selección absoluta. Entonces, nos pone muy contentos esta madurez deportiva rápida, pero bueno, ahí iremos llevándolo de a poco. Sabemos de que ahora mismo es una disputa, tengo 29 jugadores, 28, 29 jugadores. Entonces, hay que, lastimosamente, después hay que reducir el grupo y bueno, ojalá que veremos en el día a día cómo responden para poder tomar la mejor decisión y llevar al equipo, obviamente, a este certamen de la mejor manera. Siguiente pregunta, por favor, TV Perú. ¿Cómo está Norberto aquí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nicolás, que es de TV Perú. Te quería hacer dos consultas. La primera, en relación, bueno, te están consultando por diversos jugadores del equipo que estás dirigiendo en este momento, particularmente sobre Kevin Quevedo, la evolución que ha tenido, la madurez que refleja en el campo, cómo lo has visto en este último partido, qué te pareció y qué te, como técnico, cómo evalúas el hecho de que él permanezca en el torneo local o le toque emigrar ya. Eso por un lado. Y por otro, teniendo en cuenta de que también eres parte, me voy a atrever a hacer una pregunta, disculpa, Nico, que también eres parte del comando técnico de la selección mayor, cómo evalúas también o cómo ves tú también, desde tu posición de exjugador, la situación, bueno, por un lado de Paolo Guerrero y por otra la contraparte de Cristian Cueva, que hace poco también se le vio en una pichanga, por así decirlo, ahí en Trujillo. Pero, no sé, esos eran mis dos consultas. Sí, Kevin es un jugador, obviamente, importante, es uno de los chicos, de los jóvenes, no chicos, de los jóvenes que han aparecido en nuestro fútbol peruano, que es una gran señal, es una gran señal. Ricardo siempre lo ha dicho, es alentador ver chicos jóvenes apareciendo en el fútbol, porque seguramente van a ser los que nos pueden representar de cara al futuro. Es un muchacho que viene, ha sido importantísimo también como Aldair para Alianza, el protagonismo que ha tenido. Es un jugador que le encanta el gol, tiene gol, entonces yo creo que hay que buscarle y aprovecharlo al máximo. Y nada, nosotros seguimos este reto, este lindo compromiso que tenemos con la selección en estos preolímpicos, nos tiene que dar, tenemos que valorarnos y aprovechar, porque es una linda experiencia, vamos a jugar con selecciones importantísimas y estas son a veces un poco, como decimos, las pruebas, son los partidos que uno quiere para ver dónde nos encontramos. Y sin duda este Panamericano nos va a ayudar muchísimo a todos en este crecimiento, en estas ganas de seguir evolucionando. Después, bueno, lo de Paolo, me dijiste Paolo, ¿no?, de lo que se ha hablado de Boca, estas cosas. Mira, Paolo es un gran jugador, es un delantero, he escuchado, me han tenido la oportunidad de hablar con gente y sin duda a nosotros como peruanos nos tenemos que sentir orgullosos de esta mención, de estas ganas de estos clubes tan importantes en el mundo, porque también nos da prestigio, nos da prestigio a todos, el que le vaya bien a un jugador peruano, a cualquier jugador peruano nos prestigia a todos, nos llena de orgullo. A mí he tenido oportunidad de que me han consultado y uno lo que ruega, ojalá que Paolo, bueno, pero no es fácil, Paolo es un profesional, Paolo es un tipo de que valora lo que el Inter, en este caso, momento difícil que tuvo que vivir, lo respaldó, seguramente al final este fútbol va a tomar la decisión lo mejor que él piensa, pero sin duda, bueno, es un tema que esto ya es netamente de Paolo, pero sin duda nosotros como peruanos, como hinchas de él, ojalá que tome la mejor decisión y sería lindo verlo en uno de los clubes más importantes del mundo. Después, bueno, Cristian, me imagino que está en su momento, en su espacio de viendo su futuro, después jugar una pichanga, no hacerla, él es el ideal, el responsable, porque sabemos de que, bueno, él es un profesional, así que, nada, esto yo creo que son cosas que él sería el indicado a responderte, pero, bueno, esperemos que Cristian, lo único que deseamos, que no seamos ingratos con un jugador que nos dio tanta alegría, después de tantos años, así que, nada, ojalá que él pueda verlo, lo único que deseamos es que tome la mejor decisión de cara al próximo año, porque es un jugador todavía joven para la selección, y es un jugador que todavía nos puede seguir dando alegrías, así que le deseamos lo mejor y ojalá que podamos verlo muy pronto nuevamente en las canchas. Siguiente pregunta, por favor, América. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Dos preguntas. La primera, en la vida del futbolista hay alegrías, hay tristezas, seguramente te ha tocado de ambas también, pero ¿qué se le dice a los más jóvenes? Por ejemplo, en el caso de los tres aliancistas que tú lo vas a tener a cargo ahora en la SU-23, como Aguilar, Quevedo, se me escapa el otro nombre, Fuentes, ¿qué se le dice a estos chicos que a tan temprana edad pierden un título, como el día de ayer jugando en casa? Seguramente están muy dolidos, tú con la experiencia que tienes y como técnico, ¿qué se le dice a ellos? Y la segunda, ¿tuviste oportunidad de conversar con Paolo sobre el tema de Boca, la grandeza de Boca, lo que significa Boca, darle por ahí tal vez algún acercamiento de lo que podría ser su llegada a Boca? Bueno, sin duda, obviamente hemos visto a Aldair con la tristeza, al mismo Kevin, Caro, Aguilar, no es fácil digerir más o menos de 24 horas, 48 horas de haber sido el compromiso. Nada, el fútbol nos da esto, lo lindo de este deporte que siempre nos da revanchas, nos da revanchas, sin duda, el salir campeón es lo mejor que uno desea, es el anhelo de cada futbolista, cada vez te toca representar en este caso ellos su situación con Alianza. Tratamos de que ya un poco meternos a, como le llamamos, al modo selección, ya en pensar en la selección porque ya no podemos retroceder, no podemos después hacer nada. Yo creo que a ellos les va a servir una linda experiencia, eso nos gusta, que tengamos jugadores competitivos que hasta el final tengan ahí luchando, peleando por cosas porque es bueno sentir ese fervor de lo que significa la competencia. Sin duda que esto, lo único que va a borrarlo es nuevamente cuando tengan la oportunidad, vuelvan a sus clubes y se les presente esta oportunidad de pelear otra vez el campeonato. Hemos sufrido, también me ha tocado vivirlo con Cristal, una Copa Libertadores que no era tan fácil, llegar y se te va de la mano, pero bueno, el sin sabor es que la carrera continúa, esto continúa y nada, se presentará en otro momento. Y con Paolo no he tenido la oportunidad de conversar, seguramente él ya con la madurez, con la experiencia que tiene, sabe lo que significa Boca, puede ser River o los clubes grandes de Sudamérica, siempre la importancia de jugar para esos clubes te deja en ese podio de seguir siendo el jugador de élite, pero bueno, vuelvo a repetirte, no he tenido la oportunidad de conversar con él, él sin duda lo estará evaluando, lo único que deseamos como peruanos, como le dije hace un instante, que tome las mejores decisiones y nos siga representando como lo viene haciendo en los últimos años. Siguiente pregunta, por favor, Guille Espien. Hola, profesor, por acá, muy buenas tardes. Nuevamente, algo más puntual sobre algún jugador, en este caso hago referencia a Jesús Barco, quien ha tenido continuidad en las convocatorias de la SU-23, hoy no lo vemos en la lista de convocados, queríamos saber el porqué, y si antes de los preolímpicos tendría chance, dijo de que se iba a reducir, pero si tenía chance algún otro jugador de incorporar nuevamente esta lista de convocados. Sí, con Jesús un poquito, obviamente lo que acabas de mencionar, él ha tenido, lo hemos tenido siempre considerado, obviamente el plantel en esa posición sobre todo se abrió un poquito más el abanico con más jugadores, podiendo contar con la gente cristal, ahora con la gente alianza, y esto no quiere decir que no deje de ser un buen jugador, a veces nosotros los técnicos tenemos que tomar decisiones, y nadie es dueño de la verdad, nosotros a veces en esta situación compleja es duro, medio cruel, tomar decisiones, pero ojalá que él lo lleve, a veces no estar en una convocatoria, cualquier jugador siempre no tiene que llevarlo, que no sea un freno a la carrera, al contrario, es un desafío más en la vida, me ha tocado a veces estar en planteles, no estar en planteles, desconvocados, así que por ese lado no deja de ser un jugador importante para el universitario, me imagino que va a tener esta oportunidad, va creciendo, es un gran jugador, es un buen chico, tiene una gran actitud, pero bueno, en este caso hemos elegido a otros muchachos, pero lo que acabas de mencionar, sí, está abierta la convocatoria todavía, no creo que estamos contando con los jugadores que más o menos pensamos que podemos participar en este torneo, pero en el fútbol, viste, cómo es esto, hay alguna posición, a veces no están expuestos a alguna lesión, puede suceder cualquier cosa extraña y no nos pueda sorprender de poder contar con algún jugador que ahora mismo no está en estos 28, 29, así que eso lo tenemos muy claro, y vuelvo a repetirlo, que nadie se sienta o pueda pensar por alguna decisión, en este caso mía, de esta selección, no deja de ser un buen jugador, sino que hay que hacer, esto es un plantel, hay que tomar decisiones, y en este caso elegimos a este grupo de momento. Siguiente pregunta, por favor, Vez Cable. Gracias Nico, buenas tardes con todo, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El fútbol da revancha, yo recuerdo, alguna vez integraste una selección sub-23, lamentablemente no se pudo clasificar por unos temas extradeportivos aquella vez, y digo revancha porque ahora tienes esta oportunidad con el equipo en este preolímpico que se viene, una revancha como técnico. ¿Cómo se motivan a Alberto Solano para encarar este preolímpico? ¿Y cuál es el objetivo con este equipo? ¿Tentar una clasificación o consolidar jugadores de cara a lo que se viene en una eliminatoria para la selección mayor hablando? Gracias. Bueno, sin duda, lo que acabas de mencionar, lo dije hace un instante, estos Panamericanos nos sirvieron muchísimo, hemos tomado esta oportunidad de poder con el equipo hacer estos amistosos que no los tuvimos anteriormente, y es así, el fútbol es así, las oportunidades son así, gracias a Dios el tener de estar aquí, un gran respaldo desde, que es la cabeza, en este caso el mismo Ricardo, Juan Carlos Oblitas, que son los responsables, porque esto es una selección, deja de ser, es media intermedia, no es ni juvenil, bueno, pero es una selección ya, me parece a mí, es absoluta, son jugadores profesionales, la única diferencia es que el torneo te ponen un, en este caso tiene su reglamento por edad, pero son jugadores profesionales, y nada, yo creo que ahora tengo la oportunidad de contar con todos, con todos los que anteriormente fue medio complejo, de solamente 18 jugadores, poder entrenar derecho, entrenamiento y derecho a la competencia, ahora, por suerte, tengo estos partidos amistosos que nos ha dado esta chance de poder elegir mejor, para poder ver a los jugadores en una previa, cómo se comportan a nivel internacional, porque es totalmente diferente, así que, bueno, lo tomo de esa manera, como gran responsabilidad es el país, representamos al país, y el desafío está, el desafío está, como todo, creo que el jugador siempre tenemos todo, tenemos que tener ambición a algo, no es fácil, te imaginas, vamos a jugar con grandes selecciones, así que, pero, vamos a ir paso a paso, el primer reto es, obviamente, estos amistosos que ahora tenemos el día miércoles y el día sábado, después, consecutivamente, en enero, vamos a tener otros dos amistosos, de ahí a Argentina, y ahí cerramos un poco la etapa de estos amistosos, y prepararnos de cara a lo que va a ser el partido con Brasil, que es el primer partido, y vamos, vamos a competir, vamos con la ilusión, como todos, de querer hacer historia, crear nuestra propia historia, hemos conversado con los chicos, tenemos, vuelvo a hablar, lo dije hace temprano, creo que Perú clasificó a una Olimpiana en el 36, y no sé si fue directa o fue invitado, no sabemos, pero bueno, queremos cumplir ese reto, queremos cumplir ese reto, ese desafío, pero queremos ir paso a paso, yo creo que hay objetivos, y ojalá que vayamos cumpliéndolos partido por partido. Última pregunta, por favor, Ocasión. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. A ver, es ideal para un técnico siempre planificar el tema de sus amistosos, y ha sido, creo que, una constante de algunos problemas que has tenido, no recuerdo lo de Bolivia, nada más, que tuviste que jugar a otro lado, pero es ideal terminar esta preparación con estos partidos que te quedan, con Ecuador, El Salvador, Bueno y Argentina, o pensaste, o no sé, de repente tenías en mente de jugar más partidos antes de jugar este preolímpico. Bueno, lo ideal hubiese sido poder contar con los partidos anteriores, lastimosamente Bolivia por la coyuntura que le tocó vivir el país, un poco que ahí nos sacó del plan, pero por eso pudimos tratar de arreglarlo con un equipo profesional, en este caso agradecemos a Cantolao por la buena predisposición, pese a que ellos estaban jugándose cosas también importantes en ese fin de semana, sin duda hubiese sido lo ideal jugar con Bolivia, pero no se dio, pero nada, no creo que no se excusa no haber tenido dos partidos, siempre lo ideal tener muchos partidos, pero ahora podemos suplantarlos con estos partidos que se nos vienen. Así que, nada, hay que pensar siempre en positivo, sabemos que son los rivales que vamos a enfrentar, son selecciones, siempre jugar con selecciones, te da ese nivel, te da esa buena prueba a nivel internacional, podemos ojalá el día miércoles y el día sábado hacer lo que necesitamos hacer y de cara hasta el último partido con Argentina, prepararnos de la mejor manera. Estamos listos, sabemos que tenemos una gran responsabilidad y queremos representar al país de la mejor manera. ¡Gracias!